ya chiquillos, comenzamos a grabar comenzamos a grabar espero que me escuchen bien allá en la casa creo que acá está el micrófono bien, los que están presentes acá tienen precargada precargada, precargada, precargada una plantilla, que es la última plantilla que nosotros vamos a usar ahí se las pegué todas, todas las tienen, ¿cierto? ¿sí? ¿las visualizaron? la última plantilla ¿qué es esta que está acá? ¿está más abajo? sí, más abajo más abajo ¿ya? muy bien, muy bien ¿de la micrófono? ¿me encontró? sí, yo se la acabo de pegar a usted ¿no? cuidado sí, Pascal, está más abajo ¿ya? ¿ya? ya ¿y ocho usted lo tiene, cierto? ¿no he hecho? ¿lo encontró? ya enfóquese en el tablet y no en el celular ¿bien? ya chiquillos acá tenemos entonces una pequeña secuencia ¿ya? esta secuencia nace nace, nace, nace nace de lo que hicimos nosotros ayer ¿ya? tiene que estar ahí yo ya lo dejé Pascal ¿ya? bien lo que vamos a hacer ahora y lo que van a hacer ustedes también en la tablet va a ser anotar algunas recomendaciones de escrituras eso es lo que vamos a hacer hoy día ¿ya? la idea es que mediante el diálogo nosotros trabajemos en esta estructura ¿ya? fíjense acá secuencia de escritura dice indicadores que son los los parámetros que tienen que estar dentro de la escritura monográfica ¿ya? presenta el ensayo monográfico al lector bien ese es el primer indicador ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos empezar el texto? ¿no? muy informal la idea es ser formal ¿no? ¿qué no se les ocurre a ustedes que podríamos comenzar? ¿ya? los espero la idea es que vayamos escribiendo algunas ideas acá también a los niños de chat de chat ¿cómo podría ser? les voy a poner una idea yo por ejemplo en el presente trabajo trabajo de investigación abordaremos ¿ya? ahí podría ser una forma de comenzar ¿qué otra forma podríamos tener? ¿qué otra forma chiquillo? el trabajo de investigación se presentará y así muy bien muy bien el trabajo entonces trabajo se de investigación de investigación se presentará ¿ya? otra forma debido debido a las problemáticas ya conocidas ¿ya? nuestro nuestra monografía nuestra monografía monografía abordará lo siguiente fíjense vayan anotando ahí en su en su en su drive ¿quién está escuchando música chiquillo? Yosiana apague la música ¿todavía la escucho? apague la música Ponga atención ponga atención ¿ya? bien ¿qué otra forma tenemos para comenzar el trabajo? ¿qué otra forma? la idea es darles herramientas para que no estén con la página en blanco ¿ya? ¿qué más? ¿qué más? los objetivos objetivos de esta investigación objetivos de esta investigación ¿ya? muy bien muy bien vamos a ver vamos a ver vamos a ver alguna herramienta que nos puede otorgar que nos puede otorgar también la tabla que yo les dejé ayer vamos a visitar la tabla de ayer vamos a mis clases y vamos entonces más abajo vamos a mis clases esperen un rayito chiquillos no me cargan acá el internet acá está mis clases voy a ir a la clase de ayer vamos acá vamos acá y acá veamos aquí también si no sé cómo empezar me puedo apoyar en lo que revisamos antes acá para comenzar a continuación fíjense cómo se ordena el discurso ¿ya? la idea es que con este con este ejercicio ustedes vayan bien ¿ya? ahí ya tenemos cuatro formas de empezar sigamos dice aclara el problema ¿ya? entonces ya pusimos por ejemplo en el presente trabajo de investigación abordaremos ¿ya? debido a las problemáticas ya conocidas debido a las problemáticas ya conocidas nuestra infografía abordará lo siguiente los objetivos de investigación ¿bien? nos faltó algo más acá fíjense aquí vamos a poner preguntas del lector ¿ya? no Maxi todavía no las cargo en todas todavía no las cargo ¿ya? los que están en la casa pueden ir haciendo por ejemplo estas indicaciones en el cuaderno ¿ya? ya no me las voy a cargar fíjense acá en las preguntas del lector ¿ya? ¿pudiste cargarlo Damián? bien fíjense acá chiquillos de acuerdo al indicador que dice presentan el ensayo monográfico al lector ¿qué preguntas se tiene que hacer el lector? acá ¿qué preguntas? ¿qué es lo que busca el lector? muy bien ¿qué se busca con el trabajo? ¿qué se busca? ¿qué temas son los del trabajo? ¿qué temas? ¿frente a qué motivos se comenzó a investigar el tema? muy bien vamos a poner aquí ¿cuáles fueron sus motivos? ¿bien? así nosotros vamos entonces construyendo ciertas muy bien ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? ¿cuál es la finalidad? lo que estamos haciendo chiquillos es algo que siempre se tiene que hacer es pensar en la estructura previa de la escritura ¿ya? ¿cómo la pensamos? siempre a través de ciertas preguntas ¿ya? estas preguntas tienen que ser contestadas en la redacción ¿bien? dice declara el problema fundamental ¿hay su forma? primero de acuerdo a lo anterior de acuerdo de acuerdo a lo anterior ¿bien? el problema fundamental el problema fundamental es el siguiente otra forma el problema fundamental es abordado de las de esta forma esta forma fíjense ahí el problema es abordado de la siguiente forma ya según los antecedentes según los antecedentes recopilados así que nosotros vamos sacando ideas de lo que tiene que haber en este párrafo de introducción son cosas que tienen que haber en el párrafo de introducción sigamos, dice presentación del problema en los medios de comunicación el problema, el tema se presenta de la siguiente forma siguiente forma en los medios los medios de comunicación el tema el tema adquiere las siguientes siguientes características ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Presentación del problema ¿Ya? Se evidencian entonces evidencian evidencia las siguientes las siguientes técnicas siguientes técnicas técnicas de manipulación ¿Ya? Se pueden se pueden identificar según la temática elegida ¿Ven? Ahí está Ahí está Les recuerdo de nuevo ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos abordando entonces la estructura de la monografía y dando también parámetros de escritura Eso es lo que estamos haciendo ¿Ya? O sea que en el ensayo en el primero hay que declarar los objetivos Sí, sí Declarar el problema hay que declarar cómo se va a abordar Claro Ajá Hay que hacer una especie de relación entre el problema y las manipulaciones y el tema Claro que sí Ese es nuestro párrafo de introducción Acá hay alguna sugerencia La idea chiquillos cuando uno se forma en este tipo de textos ¿Ya? Es que cada vez que tú vas leyendo mucho más ensayos críticas por ejemplo vas adquiriendo un cierto estilo ¿Ya? Todos los estilos dependen de cómo yo vaya vaya absorbiendo ciertas formas de escribir ¿Ya? Pero también existen estos tipos de parámetros por los cuales yo voy a poder entonces imaginarme escritura Esa es la idea Esa es la idea ¿Ya? Pregunta para los que están allá en la casa o acá chiquillos con estos parámetros ¿Se van imaginando cómo sería su texto? ¿Van viendo cómo sería? ¿Chiquillos? ¿Van pensando? ¿Con Z? Muy bien Sigamos sigamos acá Cuando por ejemplo cambiamos el modo del verbo si es una Z se cambia por C por ejemplo análisis y analice ¿Viste? Análisis ¿Viste? Z y C siempre se cambia Sí, análisis sí Sí, sí Sí, sí Ya, sigamos acá Introduce el orden del trabajo y sus temas ¿Ya? Vamos a ver entonces cuatro de acuerdo de acuerdo a el problema fundamental problema fundamental ¿Ya? Visualizamos visualizamos sus visualizamos sus siguientes sus siguientes parámetros parámetros ¿Ya? Dos puntos ¿De acuerdo? Al Ahí me equivoqué Al Al problema Al problema Visualizamos los siguientes parámetros Ahí me equivoqué ¿Ya? ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Dentro dentro del tema tema ¿Ya? Podemos podemos identificar los siguientes ¿No? Podemos identificar entonces estos parámetros parámetros que nos ayudarán a visualizar el problema ¿Ya? Ahí tenemos algunos tips para la introducción ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué les recomiendo yo también? Que no se los voy a pedir ahora ¿Ya? Cuando ustedes hagan su su monografía hagan una especie de de ¿Cómo se llama esto? No de estructura arbórea sino que un mapa conceptual ¿Mhm? El mapa conceptual me va a servir mucho 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 para ver la escritura que tengo que hacer ¿Ya? Esto primero este cuadrito que estamos viendo ahora sería entonces la restricción después del desarrollo y al final la conclusión Claro Sí, sí Muy bien Vamos entonces a el desarrollo Quizás faltó ahí poner en la poner inicio inicio desarrollo Ahí ustedes lo arreglan chiquillo desarrollo y conclusión conclusión Recordemos que los que están presentes acá en la sala están trabajando con algunas tablets chiquillos por eso ellos mismos están modificando su 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 ah su plantilla su plantilla ¿Ya? Ustedes los que están en la casa vayan anotándolo en el cuaderno porque les va a servir harto yo después les voy a copiar que son una imagen de ¿Ya? pero la idea es que vayan visualizando el trabajo esa es la idea ¿Ya? Fíjense acá describir el problema a tratar ¿Ya? Entonces aquí aquí tiene que haber una definición del problema del problema ¿Ya? Tiene que haber siempre también se ocupan preguntas retóricas preguntas retóricas como ¿Qué se entiende por mi tema? ¿Qué se entiende no en el trabajo? No en el trabajo también puede estar ¿Qué se entiende por mi tema? ¿Ya? Por ejemplo tú puedes poner un conector y decir ahora bien ¿Qué entendemos por manipulación mediática? Claro porque aquí ya estás en el desarrollo entonces lo que hiciste primero fue invitar al lector como segunda parte ¿Ya? Pusiste el problema fundamental y los objetivos tercera parte los subtemas ¿Ya? Ahora en el desarrollo definiciones del problema ¿Ya? Preguntas retóricas ¿Qué se entiende por mi tema? ¿Ya? ¿Qué conoces del tema? Vamos a ver otra pregunta Pregunta ¿Qué conoces del tema? ¿Qué conoces del tema? ¿Ya? Muy bien Muy bien Muy bien Y acá yo les voy a recomendar una búsqueda búsqueda rápida de la definición ¿Ya? Ahí está ¿Qué tenemos por xenofobia? ¿Qué tenemos por racismo? ¿Qué tenemos por manipulación mediática? ¿Qué tenemos por ejemplo con respecto a las noticias falsas de acuerdo a la pandemia? ¿Y usted cómo le fue con su tema? ¿Cómo le fue con su tema? ¿Lo pudo delimitar? ¿Se acuerda? ¿No? Ya Muy bien ¿Cómo podríamos por ejemplo si Elani va a ver lo de la industria y la moda? A mí me interesaría por ejemplo de Elani una recomendación que tuvieras por ejemplo las consecuencias de la industria ¿Cuánto contamina la industria? Por ejemplo Eso sería como interesante ¿Ya? ¿Y cómo podrías hacer una 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 moda más sustentable por ejemplo Esos son desafíos que se vienen si a ti te gusta por ejemplo ese tipo de carreras ¿Podría ser eso? Sí Claro también puede ser eso también puede ser eso Fíjate hay varios temas ahí yo después voy a voy a proponértelos ahí ¿Ya? ¿No? Es bueno ahí necesitas harta gestión yo tengo una amiga que estudió diseño diseño textil y lo que más lo más valioso que ella pudo por ejemplo aprender desde ya fue a hacer proyectos ¿Ya? Por ejemplo este trabajo te puede servir a ti para para visualizar por ejemplo un cierto grupo al cual tú puedes por ejemplo ofrecerle tus productos ¿Ya? Hay mucha gente que está haciendo por ejemplo sus gestiones sus propias empresas ¿Ya? Y estas se refieren al conocimiento del grupo objetivo ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que saber a qué le vas a vender Por ejemplo mi amiga que tiene su empresa ella se dedica a bueno diseña moda ¿Ok? Pero se dio cuenta de que muchas muchas personas necesitan por ejemplo como chales como chal de de pola para estar dentro de la casa ¿Ya está? Entonces empezó a ser grande y con diseño y todo y le va súper bien Ahí te voy a dar el Instagram para que la vea ¿Ya? Porque eso necesitas necesitas como visualizar ¿Cómo te vas a insertar en el mercado a la hora? Pero se puede pero con inventiva No se importa ¿Ya? Bonito bonito lo que hace que me encanta ¿Ya? Busque la rápida definición Sigamos ¿Qué más necesito acá? Fíjense en los descriptores dice dividir por subtítulos que se encuentren implícitos en cada párrafo ¿Ya? Y aquí lo que voy a hacer va a ser seleccionar seleccionar voy a ponerlo con mayúsculas seleccionar los subtítulos subtemas vamos a poner subtemas ¿Ya? Eso es ¿Ya? Y poner uno, dos y tres ¿Mhm? Por ejemplo ¿Ya? Si vemos el trabajo del ANI ¿Ya? En la industria de la moda por ejemplo puede abordar las necesidades puede abordar también el tema de la gestión y el tema por ejemplo de la gestión de recursos ¿Qué tiene este tema? ¿Dividir los subtítulos que se encuentren implícitos de cada párrafo? Sí ¿Ahí se refiere a por ejemplo definir la manipulación mediática y la censura de los subtítulos implícitos? Claro esos son ¿Por qué si vamos a mirar fíjate acá en las preguntas del lector va a quedar más claro ¿Ya? Vamos a poner aquí el lector el lector lector debe entonces identificar identificar los temas los temas los temas por cada párrafo ¿Ya? Muy bien entonces vamos vamos describiendo todo de nuevo ¿Ya? Lo primero que tengo que hacer es presentar el trabajo ¿Ya? Después tengo que presentar el objetivo que quiero lograr yo con el con la escritura ¿Ya? Después visualizar los subtemas ¿Ya? Y después por ejemplo puedo abordar en la introducción cuáles son las finalidades después tengo que definir mi problema ¿Ya? Definir por ejemplo algunos algunas palabras claves algunas cosas que necesito que el lector sepa y por párrafo el lector tiene que saber ya aquí por ejemplo el la persona que está haciendo la monografía está abordando no sé la manipulación mediática en relación por ejemplo a la presentación de las noticias ¿Ya? la manipulación mediática en relación por ejemplo a los grupos económicos ¿Ya? Por ejemplo en el trabajo del Joshua el tema de las noticias falsas dentro de la del COVID-19 con relación a la irracionalidad o por ejemplo a las personas que que a las conspiraciones ¿Ya? Puedes poner por ejemplo en tus temas conspiraciones internacionales y conspiraciones en Chile hay dos temas puede ser ¿Ya? ¿Cómo podría llevar mi trabajo en el tema político en el tema de los nazis y todo eso? Ah tienes que ver con el tema de la ideología de la ideología si tienes que meterte con el con el tema de la ideología es la ideología la que interviene ahí ¿Ya? Por ejemplo el grupo mediático no solamente quiere mantener ciertas ciertos parámetros económicos sino que es la ideología mantener una ideología ¿Ya? Buscar el concepto de ideología ideología y medios de comunicación ¿Ya? Eso es Yo creo que más que perdonazo hay una posición acrítica sobre la forma en cómo entregar la noticia eso es una posición por ejemplo despolitizada acrítica por ejemplo que busca de ese modo quizás no es una censura explícita pero si hay una cancelación de ciertos temas es una misión una misión en las líneas editoriales ¿Ya? Por ejemplo sub temas para el trabajo de de Pascal por ejemplo Pascal tiene que definir el racismo ¿Ya? Tiene que definir otras otras formas por ejemplo de discriminación y después traerlo por ejemplo a la realidad ¿Ya? Por eso pero sí sí muy bien muy bien claro hay que hablar del tema pero también hay que traerlo hacia otras dimensiones por eso existen los sub temas ¿Ya? Por ejemplo el racismo internacional racismo en Chile racismo en las escuelas ahí tienes tres temas ¿Ya? Lo importante chiquillos es que ¿Por qué estoy haciendo esto de los temas? Porque los temas van a determinar sus búsquedas ¿Ya? Por ejemplo volvamos a lo que le decía Pascal si alguien está buscando el racismo tiene que buscar después racismo en Chile por ejemplo racismo en las escuelas si ustedes se fijan ¿Ya? Van a determinar los temas ¿Ya? Por eso este trabajo es investigación también ¿Ya? 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 Entonces por ejemplo digamos que voy a exponer ciertos antecedentes en mi casa por ejemplo en el desarrollo como de todas las cosas es la manipulación mediática y el antecedentes por ejemplo de que esté leyendo el mercurio y fueran cómplices de que el Tere 13 Duxich y eso puede afectar un poco ahí podría poner por ejemplo porque son títulos implícitos ¿Ya? antes de presentar bien el problema vamos a repasar algunos conceptos de ideas importantes para entender la información Claro sí sí así siempre pensando en el lector piensa que el lector no sabe de tu tema que tú sabes del tema no es alguien especializado no no es alguien especial siempre hay que escribir para alguien no especializado ¿No? porque así te da la claridad cuando hagan una prueba también tienen que pensar en eso piensen que el profesor no sabe estas cosas ¿Ya? por eso uno se enoja cuando por ejemplo yo les digo la mazana de qué color y dicen roja no tienen que escribir la mazana es de color roja tienen que rescatar el referente de las preguntas porque si desaparece la pregunta yo no sé de lo que están hablando siempre rescatar el referente ¿Ya? es importante seleccionar los subtemas ¿Ya? y después seleccionar los subtemas ¿Ya? voy a poner acá recomendación 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 ¿Ya? usar usar entonces usar la búsqueda bibliográfica la búsqueda bibliográfica bibliográfica como antecedente de mi apreciación personal eso es importante ¿Ya? eso es importante ¿Ya? cuando uno hace un trabajo de esta índole un trabajo de investigación lo primero que hace es poner la investigación adelante ¿Qué quiere decir esto? esto es lo que leí esto es lo que aprendí y esto es lo que sé ¿Ah? ¿Se está grabando un poco? ¿Hacer un resumen total de la bibliografía que se quiere decir? Claro claro que sí claro que sí siempre es así ¿No? siempre es así en cuando uno trabaja en contextos en humanidades las ideas nuevas las ideas nuevas siempre son en base a la lectura son en base a la lectura ¿Ah? Por eso cuando uno dice que cuando entra a la universidad y aprende porque el aprendizaje te cambia ¿No? Si te cambia es porque tú pones delante tuyo los antecedentes que ya recopilaste eso es importante ¿Ah? No se basa solamente en la opinión ¿Ya? Piensen ustedes en algo que hayan escuchado ustedes de opinión por ejemplo el Cesarito ¿Han escuchado al Cesarito? en críticas QLS ¿Ya? Cuando hace por ejemplo esto de mentirosos QLS y analiza por ejemplo ya ciertos tweets ¿Ya? Hoy día lo estaba escuchando y lo estaba jodiendo la risa ¿Ya? El youtuber el youtuber sabe muchas cosas ¿Ya? Pero lo que la diferencia es que no te dice por ejemplo lo que sabe para analizar las cosas es simplemente analiza pero tiene una base teórica aunque si la tiene que la tiene se sabe muchas cosas pero no la presenta la idea de un trabajo así es sí presentarla ¿Ya? Por eso por ejemplo por eso por ejemplo hay que poner cuestiones como esto según la autora autora según el medio según el medio informativo ¿Ya? en base en base a los antecedentes recopilados ¿Ya? ¿No? ¿No fue el internet? Trato de mejorarlo eso ¿Ya? Eso es importante importante tiene que haber dentro de los párrafos ¿Ya? Un elemento así según la autora o autor según el medio informativo según la base de antecedentes recopilados ¿Ya? Esto es básico chiquillos yo no lo voy a hacer citar todavía algo más complejo quizá la otra unidad la haga citar le enseñe a citar pero lo importante es que ustedes recopilen la información y pongan una una frase que diga eso según la autora según el medio informativo esto es esto ¿Ya? O la problemática se presenta de esta forma ¿Ya? O podemos visualizar el tema de esta forma ¿Ya? Vamos recopilando estamos construyendo algunas bases para nuestro desarrollo ¿Ya? Y después por ejemplo finalmente 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 ¿Ya? Según según lo recopilado recopilado concluimos 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 evidenciamos evidenciamos recomendamos recomendamos reflexionamos etcétera pero pero yo digo yo digo yo digo que yo personal creo que los medios de comunicación masivos hoy en día circulan diaria pero la información de bibliográfica puede ser por ejemplo o no como por ejemplo podría ser SMA culpa que puso el trabajo en el que mismo si si por ahora si el mismo mira acá también hay otra cosa fundamental que es el estilo de escritura y también las posiciones ideológicas o políticas que toma el escritor ¿Ya? ahí queda tu criterio lo que vamos a ver son herramientas para hacerlo también es parte de la definición pero también parte del diálogo que tú haces con otros autores claro 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 eso es importante ¿Ya? evidenciamos recomendamos reflexionamos ¿Ya? veamos acá veamos las preguntas del lector ¿Ya? el lector puede identificar los temas de cada párrafo ¿Ya? el lector el lector puede identificar las fuentes informativas en este trabajo sí en este trabajo sí ¿Ya? porque después ¿Ya? vamos a vamos a intentar terminar todas las manografías después vamos les tengo que enseñar a a citar me parece esa es la otra línea que viene sinapa y todas esas cosas ¿Ya? pero eso es fácil de hacer si no hay no es una mentira que es que una cosa importante es acostumbrarse a hacerlo ¿Por qué no se olvida? Sí te olvida pero básicamente por ejemplo una cita ¿Apa qué es lo que tiene? tiene la inicial el apellido tiene la fecha entre paréntesis tiene un punto tiene el ¿Qué más? el título del capítulo el título del libro y la editorial ahora es la editorial nomás no el país ¿Ya? son formas son formas clásicas para poder evidenciarlo sería por ejemplo P C del nombre de cayuqueo P C claro sí 2021 ahí salen los antecedentes primero claro claro así no todavía primero el capítulo después el título del libro aunque estas convenciones como son convenciones son acuerdos van cambiando ahora ahora la cita por ejemplo va en la séptima edición ahí yo tengo que revisar para hacerles que lean la más actual ¿Ya? pero lo importante es eso lo importante es que por ejemplo ustedes cuando vayan trabajando en esto ¿Ya? vayan acostumbrándose a hacer citas porque siempre van a usar los textos por ejemplo no sé a mí que me tocaba estudiar filosofía ¿Ya? el profesor nos pasaba la fotocopia en que la fotocopia nosotros hacíamos una cita de APA al lado y después la multicopiábamos ¿Por qué? porque después se te juntan y después no sabés de qué es lo que trata el texto ¿Ya? la idea es tener eso es una compilación ¿Ya? ¿De dónde viene entonces la fuente? y después el lector el lector debe evidenciar ¿Ya? un aprendizaje aprendizaje un aprendizaje un o varios aprendizajes varios aprendizajes ¿Ya? de acuerdo a lo investigado esto es importante ¿Bien? vamos a la conclusión entonces vamos acá ¿Ya? conclusión bueno uno según los datos recopilados ¿Ya? de acuerdo de acuerdo a los antecedentes antecedentes bajo 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 perspectiva de esta breve indagación indagación eso es importante ¿Ya? declaro entonces los aprendizajes obtenidos ¿Ya? hay que declarar también declarar desafíos vamos a ponerlo con mayúsculas declarar declarar desafíos desafíos y qué más y proyecciones 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 ¿Ya? y responder a esa pregunta ¿Dónde puede llevarte la investigación llevarte el tema investigado ¿Ya? eso es importante si les gustó también puede ser ahí la conclusión ustedes la van ideando ¿Ya? Hacer trabajos así es importante chiquillos poder ver y visualizar el inicio el desarrollo y la conclusión ¿Ya? todo esto les va a ayudar a ustedes a plantearse y imaginarse cómo puede ser un texto más largo y esa es la idea de esta actividad esta actividad ¿Ya? ¿Quién se tiene que preguntar acá el lector ¿Ya? el lector tiene que pensar el lector lector debe pensar no debe conocer conocer la síntesis síntesis del tema que le ofrece 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 el ensayista 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 ¿Ya? ensayista ¿Ya? eso es importante ¿Ya? 20 quillos yo creo que dentro de lo que hemos avanzado ya están por lo menos los elementos para saber lo que tienen que hacer es tirarse a escribir y ahí por ejemplo yo les recomiendo que visualicen vamos a ver aquí la tabla esta que les dejé yo ¿Dónde está la tabla? la tabla está aquí acá aquí también hay algunos conectores que les pueden ayudar ¿No? ¿Cómo les puedo ayudar yo para que su trabajo sea el mejor? ¿Ya? Yo solamente solamente les puedo ayudar si ustedes escriben en la única forma la única forma ¿Ya? la única forma si ustedes no escriben yo no les puedo ayudar por eso tienen que avanzar en el drive ¿Ya? Yo día en la tarde noche voy a revisar todo todo lo de este curso mañana ¿Ah? La cuestión la cuestión ¿Ah? Tiene que avanzar porque van a haber muchas cosas que a ver cuando uno se propone escribir ya tienen ustedes varios antecedentes ¿Ya? ¿Ya? Lo primero lo primero son los recursos que ya hicimos ¿Ya? O que aquí faltan ¿Ya? Le faltan elementos yocho ¿Ya? Pero todo esto ustedes ya lo trabajaron ya lo trabajaron ya tienen elementos pero 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 cuando uno se desafía a escribir ya la monografía van a salir otras cosas otras cosas ¿Ya? Otras cosas que ustedes necesitan investigar mucho más ¿Ya? Por ejemplo lo que tú me dijiste Pascal ya yo investigué sobre el racismo pero tienes que traerlo hacia ciertas realidades para hacerlo su tema ¿Ya? Entonces eso te va a prevenir a ti decir ah ya antes lo tengo que hacer ¿Ya? Lo importante es que cuando ustedes busquen ¿Ya? Hagan por ejemplo otra acta de investigación otra de estas cositas que está acá otra de esta acta de búsqueda ¿Ya? Acta de búsqueda uno la idea es hacer por lo menos unas tres ¿Ya? Pueden omitir esta parte de la reelaboración porque la reelaboración ya va a estar en el ejercicio del ensayo ¿Ya? Pero la idea es que ustedes me pongan aquí todo lo que ustedes visiten para ellos saber qué es lo que visitaron eso me interesa porque si yo tengo que corregir tengo que leer lo que ustedes visitaron y tengo que leer la exposición y la forma como ustedes están escribiendo ¿Ya? ¿Recuerden? Sí Desarrollenlo acá Desarrollenlo acá en la secuencia ¿Ya? Pueden copiar y pegarlo más abajo más abajo ¿Ya? Yo les voy a pegar esto también a todos hoy día en la tarde hoy día en la tarde la idea entonces es 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 ir avanzando ir avanzando ¿Ya? Ya bueno para motivarlos y todo porque ya varios han terminado las primeras partes tanto la rutina como también la primera acta de búsqueda voy a tratar de evaluarlo y traerles notas mañana ¿Ya? Para ir motivándolo y para que ustedes digan ah ya esto se está concretando a pesar de ser un trabajo extenuante y largo ¿Ya? Pero no es extenuante y largo tampoco es una pequeña inserción en el mundo este de la revisión bibliográfica ¿Ya? Mañana entonces eh revisión y fechas eso es importante las fechas son importantes ¿Puedo poner fechas del término de clase? Sí Sí, sí tengo que poner fechas porque tengo que revisar los objetivos de clase y tengo que revisar cuánto tiempo nos queda ¿Ya? Bueno de partida ya nos quedan dos semanas ¿No? Antes del dieciocho ¿No? ¿Puede que la pasión ya no antes de la pasión parece que sí no me acuerdo bien No, yo creo que a ver, espérate parece que viene como una actividad de exposición así que vamos a recuperar lo que estamos haciendo y lo vamos a poner ¿Exposición? Sí, exposición de la de la monografía ¿Ya? Algunas técnicas de exposición y todo y después vamos a ver lo de la cita para eso Eso les tengo que enseñar Solamente título por ejemplo estrategias para hacer una buena presentación y todo eso tenemos que verlo también ¿Ya? Ya chiquillos mañana entonces van a estar las revisiones las revisiones y voy a tratar de traerles notitas ¿Ya? a trabajar harto hoy día o que tengo clase yo también ¿Ya? Ahí vemos ¿Bien? Esta clase queda grabada entonces para que la puedan revisar ¿Ya? Nos vemos entonces Chao niños virtuales Eso lo vamos a ver mañana Eso lo vamos a ver mañana Ya pero vayan trabajando desde ya